2DM Estoy ahogado Recuerdo el pasado Me hundo en un estado No es recomendado Ayer me escapé Por la calle eché a correr Y desfallecer Tú recuerdas como fue Hoy quiero escapar Pero el mal me alcanza Hoy quiero escapar Pero el mal me alcanza Voy a reflexionar Y cantar lo alto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!